Hola amigos, queremos informarles que en Ferretería Vigil contamos con el producto de bloques de la peña, contamos con diferentes medidas, colores y con los mejores precios. Visítenos, estamos exactamente en la entrada hacia la cueva. Visítenos, estamos exactamente en la entrada hacia la cueva. Esta sección es gracias al gentil patrocinio de Bloques de la Peña. No te fallamos.